Música He vuelto entre las nubes, brumosas del tabaco Escucho el que con gozo los geriles cuando lleno Bebiendo muchas copas, mi gran regalo al plato Un nuevo mes en la noche, una reacción De mujeres muy hermosas, con esa loca vida Digando algún amigo que sabe su licor Y aquella frase sin tratar de califina Son as manneos por el hombre que nada colgió No, es la de la de la ribera del corazón donde vivía cuando perdí la ilusión y yo de esta vez en donde reconoce el color para olvidar a esa mujer que vendía diciendo que me quería y después la linda Teresita evocó un sueño propio la noche que cambia su cara que desperta dejando para siempre su casa y su curro corriendo, trancando se sienta un palentina y María, tiburico que vive con la abuela y muchas madrugadas se queda sin dormir la resuelvo para ver los caminos de la abuela lo quiere con su llanto mancharnos y muchas más y muchas gracias 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 a todos los amigos Esa mujer que venía, diciendo que me quería, y después me abandonó, a la mitad, a esa mujer que venía, diciendo que me quería, y después me abandonó.